Soy estudiante de Ingeniería Electricista en la Universidad Nacional del Sur y soy becaria de la Fundación YPF. La idea del proyecto surgió en el ideatón de este año de encuentros de becarios. El proyecto se focalizó en las problemáticas que generan las celdas de cargas que son las que están actualmente instaladas en las cigüeñas AIB. Soy estudiante de Ingeniería Mecánica en la UTN de Santa Fe. Desde hace dos años soy becario en Fundación YPF. FACAR significa Proyecto de Automatización Completa Argentino. Tiene como objetivo generar una medición indirecta en una pieza externa al AIB de modo que la intervención es en menos tiempo y menos costosa. El intercambio que hubo de parte de YPF me llamó muchísimo la atención cómo ellos te escuchan, te dan el espacio. Tuvimos la oportunidad de poder viajar a Comodoro Rivadavia, a Manantiales Ver, en donde se llevó a cabo la prueba piloto. Buscamos interno, ¿no? Buscamos no solo ideas, no solo la creatividad, sino buscamos el espíritu emprendedor, aquel que quiera ser, que quiera transformar. ¿Cómo podemos hacer un puente que abra la innovación un paso más allá? En este caso, los chicos en las universidades. Bueno, personalmente fue una experiencia muy gratificante. Creo que se pueden acortar la distancia entre lo que sería una vida estudiante con la vida profesional. De estar sentado en una compu, investigar y ver más o menos cómo funciona algo, a realmente ejecutarlo, hacerlo, verlo, tocarlo. Fue una experiencia hermosa y que para mí no tiene precio.